Producciones El Pollo presenta... Yo soy tomate y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria, zanahoria y tomate Yo soy zanahoria y yo soy un tomate Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Ojos de plátano ¡Eh, mira! Ahora el plátano también tiene ojos Ya no es un plátano normal Y sigue sin ser corriente